Islandia tiene una cultura futbolística que se remonta a finales del siglo XIX. De hecho, el Kaira Reyhjavik, es el equipo de fútbol decano en la historia del fútbol en Islandia, ya que fue fundado en 1899. Su nombre completo en islandés es difícil de pronunciar. Se llama Knapspirmufelag Reyhjavikur, más conocido internacionalmente como Kair o Kaira Reyhjavik. Tiene su sede en la capital de país, y juega en la Urvaldsdale en la máxima competición islandesa de fútbol. Es con diferencia, el club más exitoso y con mayor palmares de Islandia. En su haber cuenta con 26 ligas y 15 copas nacionales. Además cuenta con 7 copas de la Liga, y 5 supercopas de Islandia. El estadio Kaira Volures es el nombre que recibe el estadio que utiliza el club. Es estadio del Kaira Reyhjavik desde 1984. El estadio tiene capacidad para unas 6.000 personas. Su récord de asistencia se alcanzó el 26 de septiembre de 1998 con 5.400 espectadores, en el partido que disputó el Kaira ante el Ibegure. El Kaira Reyhjavik fue fundado el 16 de febrero de 1899, siendo el primer equipo de fútbol de la historia de Islandia. Durante una década, fue el único equipo de Reyhjavik, pero a medida que se establecieron otros clubes comenzaron las competiciones. El Kaira fue el primer campeón de Islandia, de la Urvaldsdale que se disputó en 1912, entre tres clubes de la capital. Años más tarde, el Kaira, se consolidaría como uno de los principales clubes deportivos de Islandia. Ganó el primer campeonato de Liga de Islandia, que se realizó con dos divisiones en 1955. Ganó de nuevo la Liga en 1959, cuando la primera división, se empezó a jugar por primera vez, en sistema de todos contra todos, con partidos como local y visitante. Logró la primera Copa de Islandia en 1960, venciendo en la final ante el Fram Reyhjavik. Fue el primer equipo islandés, en debutar en competiciones europeas, en un partido de la Copa de Europa, contra el Liverpool de Inglaterra, perdiendo por un global de 1 a 11 en la eliminatoria. Tras lograr el campeonato de Liga de 1968, el club pasó por una mala racha de resultados que le llevaron a descender de categoría en 1977, aunque regresarían poco después. El Kaira también tuvo derrotas amargas, como las sucedidas en las temporadas de 1990, 1996 y 1998, en las cuales perdió el campeonato de Liga en la última jornada. Sin embargo, el equipo logró de nuevo alcanzar una buena senda de resultados, en el año de su centenario como club, en 1999. Después de 31 años sin ganar la Liga, ese año el equipo ganó Liga, y se llevó también la Copa, ganando en la final al Jaak Ránes por 3 a 1, logrando así conquistar el tercero, de sus cuatro dobletes ganados en toda su historia. Tras el doblete, el equipo volvió a adquirir moral. Actualmente el Kaira Reykjavik es uno de los principales equipos de Islandia y lucha por lograr el campeonato islandes, la Urgalsdein. El mejor éxito del Kaira en Europa, fue en la UEFA Europa League de 2009 a 2010, cuando derrotaron al Larisa de Grecia en la segunda ronda de clasificación, pero fueron eliminados en la próxima ronda por el Basilea Suizo. En la UEFA Europa League 2011 a 12, el club eliminó al Ifugla Fjordur de las Islas Ceroe, en la primera ronda de clasificación. Después, logró una gran victoria contra el equipo eslovaco del MS Cilina, ganando 3 a 0 en Islandia. Ya en la siguiente ronda, quedaron eliminados ante el Dinamotiflis Georgiano. El uniforme de club es de franjas blancas y negras. Esto es un tributo al club inglés del Neocastle United, que fue el actual campeón inglés cuando se fundó el Kaira Reykjavik. Sobre la insignia del club en la camiseta, aunque no aparece en las camisetas de réplica, hay cinco estrellas, cada uno representando cinco de los 25 títulos de liga conquistados del club. ¿Te ha gustado el vídeo? Si es así, puedes suscribirte a Clubes del Mundo, para recibir las últimas actualizaciones y nuevos vídeos del canal. También puedes apoyar con una donación, para premiar el trabajo y esfuerzo que realizamos en Clubes de Mundo. El botón de donación lo encuentras en la cabecera del canal, en la parte superior derecha, o en el texto de descripción del vídeo. Cada club tiene una interesante historia que contar, y en Clubes del Mundo os la contamos.